Dice, calcula la riqueza de una caliza, la caliza es calcio con carbonato, carbonato cálcio, sabiendo que... Todas estas cosas no te lo van a decir, que no te hace... Sí, esto sí te lo van a decir, sabiendo que 13,06 gramos de mineral, o sea, 13,06 gramos de esto, reaccionan con 89,5 centímetros cúbicos de disolución de color hídrico 2,43 morales. Entonces te dicen que esto reacciona con ácido color hídrico. No... Y queda esto. ¡Ajá! ¿Qué resulta de aquí? Porque claro, según lo que resulta, para que ajustarla, ¿no? Hay que saber lo que resulta. ¿Y tú lo ha dicho? No. ¿No lo tenéis que saber? Y si no, ya sabes. ¿Y tú lo ha dicho? Pues da... H2CO3 más KCl2. Cano, sea, calcio. ¿Está ajustado o no? Calcio, sí. Carbono, sí. Osígeno, sí. Hidrógeno, no. ¿Lo ves o no? ¿Losifrano, no? Sí, 3, 3. ¿Me hay no? Aquí 3, o 3. ¿No es lo 3? O 3. Entonces, si hay 2 hidrógenos y 2 cloros, aquí hay que poner 2. ¿Vale? Me calcula la riqueza sabiendo que puede ser 0,06 gramos de mineral. Ojo, cuidado. Esto es de mineral, ¿vale? Esto es una piedra que tiene partes, son de carbonato cálcico, pero otras partes no. Por eso te piden la riqueza. La riqueza es cuánto carbonato cálcico hay en la piedra, en los 13 gramos. Y esto te dice que reaccionan con 89,5 centímetros cúbicos de una disolución de ácido colirídico, 2,43 mol. Bueno, yo de aquí puedo sacar la masa de ácido colirídico, ¿vale? Con el volumen y la molaridad. Como la molaridad es el número de moles partido el volumen en litros, yo puedo sacar de aquí el número de moles, que sería la molaridad, por el volumen en litros. Y los 39,5 centímetros cúbicos son 0,0195 litros. Esto sería 0,217 485 moles de HCl. Yo puedo calcular la masa que supone, porque el número de moles es la masa partido del peso molecular. Así que la masa es el número de moles, que sería 0,0195 por el peso molecular del ácido colirídico, que es 36,95. 7,927 gramos de ácido colirídico. Ahora, ¿cuánto reaccionan de esto con esto? Pues como estos son dos moles, de esto van a reaccionar 2 por 36,45, teóricamente. Es decir, 72,9 gramos de ácido colirídico, reaccionan con un mol de KCO3, que es el KCO3. 40, el carbono 12, y el carbono 12, y el carbono 16 por 3, 100. 100 pulgadas son 1,100. O sea, que 100 gramos de ácido colirídico, reaccionan con 72,9 gramos de ácido colirídico. Entonces, si 72,9 gramos, porque me da 100 el peso molecular, reaccionan con 100 gramos de carbonato cálcico. Entonces, si tengo 7,927 gramos de ácido colirídico, van a reaccionar con... 10,86 gramos de ácido colirídico. ¿Cuál? ¿De qué gramos de ácido colirídico? Para saber los gramos de carbonato cálcico que han reaccionado. Yo, del ácido colirídico, del ácido colirídico, me dan lo que reacciona. Y de ahí saco cuántos gramos de reacción de carbonato cálcico. ¿Vale? Y esto es de verdad carbonato cálcico. Esto es la piedra. Vale. 13 gramos. Y el carbonato cálcico, que realmente reacciona en toda la piedra, es como 87. ¿Y si me vas a sacar? ¿El qué? Lo que realmente la entiendo. Pues, otra vez, empezando desde lo que me dan, que es el ácido colirídico, he calculado la masa de ácido colirídico. ¿El ácido colirídico? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo que te dan. ¿El ácido colirídico? Te dan el ácido colirídico, pero no te lo dan en masa, te lo dan en volumen y en molaridad. Calculas la masa. Vale. Y luego, estereometría, haciendo la regla ETC, ¿cuánto reacciona esto con esto? Que es la regla ETC que acabo de hacer. Calculo la masa de carbonato cálcico. ¿Entonces al final yo he sacado los granos? De carbonato cálcico, ¿no? De ácido colirídico que han reaccionado. No. ¿Y no lo...? Sí, sí, lo he tenido que sacar porque tengo que hacer la reacción en masa. ¿Y es necesario? ¿7,92 gramos? ¿Y aquí es lo que por el 72.9? Porque esta es la reacción estereometrica. Yo calculo las masas de los dos que reaccionan en teoría. Siempre que reaccione carbonato cálcico con ácido colirídico va a reaccionar 100 gramos de esto con 72,9 metros. Eso me lo dice la fórmula. Claro. Y tú has sacado los moles y el número... No, he sacado el número de gramos de ácido colirídico. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es lo que me da? ¿Y eso lo has sacado por...? Por la molaridad y el volumen. Por la molaridad y el volumen. Una vez que tengo los gramos de ácido colirídico, con esto saco cuántos gramos de carbonato cálcico? Y me da que son 10,67. Entonces de la piedra, de los 13,06 gramos de mineral, solo 10,67 son carbonato cálcico. Es decir, puedo calcular las riquezas. La riqueza es la masa real partido la masa total. Yo voy a poner aquí la masa de la piedra. Y arriba la masa del compuesto. Esa es la riqueza. ¿Cuánto hay en la piedra? Entonces aquí la riqueza sería 10,67 partido 13,06. Que es 0,83 en forma de porcentaje sería más cerca por ciento. 10 gramos de los 13 gramos son carbonato de verde. Y ahora yo que salía la riqueza. Que es lo que me piden. Y la riqueza de cada razón. Esta, masa del compuesto porque es la masa de la piedra. La piedra entera no es carbonato cálcico. Es carbonato cálcico más impureza. Porquería que por ahí. ¿Masa del compuesto que es la real? No. La masa del compuesto es la masa de carbonato cálcico. Que es la real y la que ha reaccionado. Es la que ha reaccionado. Que el resto no reacciona porque no es carbonato. Y después de la piedra. Claro. Es total. No es puro. Tiene pureza. Tiene porquería. Y siempre lo que realmente tiene es lo que pesaba entero. Claro. La riqueza de algo, la pureza de algo es eso. Claro. Lógicamente sí. Oro puro. Oro puro no tiene pureza. Oro puro ya depende de lo que tenga de porquería. Oro puro. Oro puro. Oro puro.